Música Calcula si será grande La hermosura de la jota La hermosura de la jota Calcula si será grande Es el canto de mi tierra Es el canto de mi tierra Y el canto de mi madre Y el canto de mi madre Y el canto de mi madre La hermosura de la jota La hermosura de la jota Ya está